Bienvenido al Mundo en Breves, un resumen de las noticias más importantes para que usted esté enterado. Y hoy, 3 de junio de 2013, estos son los principales titulares en el mundo. Colombia no formará parte de la organización del Tratado del Atlántico. Sin embargo, se estrechará cooperación. Esto lo destaca el Tiempo de Colombia en su edición digital. El portal de la agencia Xinhua hace eco de las declaraciones del embajador de China en México, Shen Gang. Las relaciones bilaterales son de suma importancia y su nivel debe aumentar. El Universal de México publica en su primera página testimonios de 16 mexicanos sobrevivientes de un accidente en Egipto donde seis connacionales más fallecieron. En México, todo se encuentra listo para la visita de Estado que realizará el presidente chino Xi Jinping a partir de mañana 4 de junio. El mandatario del gigante asiático sostiene una gira en la cual busca impulsar la cooperación con Latinoamérica y el Caribe. Además, se reunirá por primera vez con su homólogo estadounidense, Barack Obama. El responsable de las relaciones con esta región del mundo ha anticipado y enfatizado que el líder Xi Jinping emitirá un importante discurso. México es el segundo socio comercial de China en América, solo después de los Estados Unidos. Se espera que en esta reunión se firmen acuerdos de cooperación comercial y académico. El encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es el momento más esperado de la visita. Día trágico para China ya que podría ascender a dos centenares el número de víctimas mortales luego que se registrará un incendio en una planta avícola. Al menos 24 horas después del siniestro no se podía contabilizar las víctimas, esto debido a la estrechez de las puertas, lo cual también dificultó los trabajos de rescate. Al menos 119 personas fallecieron y otras 54 resultaron heridas tras el incendio ocurrido en una planta de procesamiento avícola ubicada en la provincia nororiental china de Jilin. El incendio se desató en un matadero propiedad de la compañía de aves de corral Bao Yangfeng de Jilin, ubicado en el poblado de Mishasi de la ciudad de Dehui, unos 100 kilómetros al noreste de Changchun, capital provincial. Más de 300 trabajadores se encontraban en la planta cuando empezó el fuego. Alrededor de 100 obreros pudieron escapar del lugar cuyo acceso principal estaba cerrado cuando se desató el incendio, según los testigos. La compleja estructura interior de la nave prefabricada en la que empezó el incendio y la estrechez de las salidas dificultaron las labores de rescate. Las llamas extinguidas alrededor del mediodía dejaron a la vista la estructura de acero de la fábrica y generaron una densa nube de humo. Las autoridades ambientales han empezado a monitorear el impacto del incendio. Algunos de los familiares de las víctimas arribaron al lugar y pidieron al gobierno que investigue y haga públicas las causas del accidente lo más pronto posible. Corresponsales de Xinhua reportan desde Changchun, China. En Afganistán la violencia no se detiene. Luego de una serie de ataques suicidas, ya suman más de 80 el número de muertos. Uno de los ataques más graves se registró con una motobomba, la cual mató a 10 menores de edad. Durante los últimos días la militancia y la contramilitancia han cobrado la vida de 88 personas en Afganistán, siendo la mayoría combatientes talibanes, informaron este domingo fuentes oficiales. Según el Ministerio del Interior, los militantes talibanes que luchan contra el gobierno y las tropas de la OTAN en Afganistán se han enfrentado desde el viernes, con un saldo de hasta seis docenas de combatientes talibanes que han perdido la vida en todo el país. Una declaración del Ministerio del Interior indicó que en las últimas 24 horas la Policía Nacional Afgana realizó varias operaciones conjuntas en colaboración con el Ejército Nacional Afgano y las fuerzas de la coalición lideradas por la OTAN. En las regiones de Badaksan, Balkh, Kandahar, Uruzgan, Paktika, Paktiya, Herat y Gor, durante las cuales 72 rebeldes armados talibanes murieron, otros dos resultaron heridos y ocho fueron detenidos. Según Abdul Nabi Ilam, jefe de policía de la provincia de Helmand, unidades de la policía afgana respaldadas por el Ejército Nacional y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, dirigida por la OTAN, eliminaron a cerca de 70 militantes talibanes pakistaníes, incluyendo árabes y chechenos, y recuperaron el control de varias aldeas en el distrito de Sanguín en los últimos dos días. Mientras tanto, Omar Sawak, portavoz de la Administración Provincial de Helmand, dijo que tres atacantes suicidas talibanes murieron en enfrentamientos con la policía en el distrito de Nausad el viernes. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Kabul, Afganistán. En Turquía, las manifestaciones que iniciaron por la construcción de un centro comercial en el lugar donde se ubica un parque histórico, han cobrado ya una víctima mortal. En tanto, las calles continúan desbordadas de manifestantes quienes exigen la dimisión de su primer ministro. Al menos 1.500 manifestantes han sido detenidos en la capital de Turquía, Ankara, por mostrar su solidaridad con las protestas en Estambul de la semana pasada, señaló una líder de la oposición el lunes 3 de junio. Ellos fueron esposados y se les negó el acceso a abogados, dijo a la prensa en Estambul Ailin Nasliaka, subjefa del opositor Partido Popular Republicano. En declaraciones citadas por el rotativo local Daily News, la líder opositora denunció que algunos de los manifestantes sufrieron violencia física cuando se les metió en los autobuses. No obstante, el Ministerio del Interior turco anunció antes que 500 personas se encontraban bajo custodia policial en Ankara. Las manifestaciones antigubernamentales se han extendido a 67 provincias del país, incluidas la capital Ankara y ciudades costeras de Antalya e Ismar. Las protestas que comenzaron en Estambul, como una sentada pacífica en el Parque Gessi contra los planes de convertir esa parte de la Plaza Taksim, se han transformado en manifestaciones antigubernamentales en contra del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. El fin de semana, alrededor de 100.000 personas salieron a la calle de Estambul, la ciudad más grande de Turquía, y se enfrentaron con la policía antidisturbios, que disparó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Corresponsales de Xinhua reportan desde Estambul, Turquía. En medio de un mundo tan convulsionado, la más pequeña colaboración debe ser motivo de celebración. Durante más de 25 años, los miembros de la Asociación Griega de Botes Inflables han cruzado las aguas del mar Egeo con fines muy especiales, como ayudar a los habitantes de las islas pequeñas y aisladas, ofreciéndoles cosas esenciales, pero sobre todo su interés y preocupación. Este año, su misión era ir a las pequeñas islas cícladas, Donousa, Cofunisi, Shinusa e Iraklia. La primera de ellas es la más aislada de todas. Donousa yace cerca de la parte noreste de la isla de Naxos, expuesta al viento fuerte que a menudo no permite que los grandes transbordadores entren al puerto de la isla. El viaje con los barcos inflables comienza desde el puerto de Labrio, cerca de Atenas. Durante el viaje, los casi 20 botes pasaron cerca de las islas de Kea y Kidnos y luego se detuvieron por un breve descanso en el puerto de Foinicas, en Ciros. Los barcos finalmente llegaron y los 185 vecinos los estaban esperando en el puerto de Donousa. Los ocho alumnos de la escuela primaria estaban vestidos con trajes nacionales y dieron la bienvenida a los huéspedes mientras que las mujeres ofrecían dulces tradicionales, cerotigana y pastelia hechos con miel, ajonjolí y frutos secos y racomelo o aguardiente de miel. Cuando se anunció el viaje, todos los habitantes estaban muy contentos. La mejor prueba de esto es que todos estuvieron aquí a la llegada de los barcos. Por la noche, los lugareños ofrecieron una cena a sus huéspedes. Las mesas estaban llenas con ensaladas tradicionales, empanadas y carne de cabra, que es muy común en las islas cícladas. Durante más de 20 años, los miembros de la Asociación Griega de Botes Inflables han llevado diferentes productos como donación a las sociedades locales. Por lo general, los miembros de la asociación están en contacto con la gente y preguntan acerca de sus necesidades. Luego de comprar la mercancía con la contribución y el patrocinio financiero de los miembros, se dirigen a las pequeñas islas llevando material médico y escolar y ropa y juguetes para los niños. Corresponsales de Xinhua reportan desde Atenas, Grecia. Antes de irnos, una vez más compartimos estas imágenes del mundo. Presidente chino estrecha relaciones con América Latina. Niños entre las víctimas de atentados terroristas. Preservan uno de los estilos más antiguos de ópera china. Inicia Batalla de Tomates. Soy Gerardo Magallón y me despido desde la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información y mucho más lo puede encontrar en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua.